Consideramos que primero deberíamos buscar la manera de satisfacer a los clientes que tenemos problemas con estos apagones y luego buscar la forma de establecer mejores tarifas. Esta es la propuesta que hace el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio del país cuando manifiesta su malestar por las interrupciones constantes en el servicio de energía eléctrica y que sigue generando pérdidas millonarias a la economía nacional. No, no las hemos cuantificado porque los miembros de las cámaras no nos informan pero sí están muy molestos y muy incómodos con este tipo de apagones. Por su parte los trabajadores de la estatal eléctrica, al igual que lo han hecho saber en ocasiones anteriores las autoridades han explicado los motivos de estos apagones que en algunos sectores son hasta de varios días. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que hay algunas fallas en algunos transformadores por el recalentamiento eso nos ha afectado el sobrecalentamiento de las líneas por el cambio climático que ha habido eso ha ayudado a que algunos circuitos no estén trabajando en la mejor opción pero se está mejorando, se está mejorando, se está trabajando en varias subestaciones. De acuerdo al representante de las cámaras de comercio de Honduras, en el interior del país se han reportado interrupciones en el servicio eléctrico hasta de una semana. Para Once Noticias, Víctor Valladares